Este programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Azoamigos Televisión, su canal. Canal Azoamigos Televisión, siempre presente en los grandes eventos. Colombia clasificó al Grupo Mundial de la Copa Davis. A los triunfos de Santiago Giraldo y Daniel Galán, se completó la victoria histórica con el festejo con autoridad de los vallacaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. La selección Colombia de tenis cumplió el sueño que venía buscando en los últimos años y derrotó 4-0 a Suecia y se clasificó para el nuevo formato del Grupo Mundial de la Copa Davis. Las finales se jugarán del 18 al 24 de noviembre en la capital española. Allí habrá 18 países divididos en 6 grupos de 3 cada uno. De acuerdo con el ranking de la competencia, se definieron a los citados 6 países que serán los cabezas de serie de cada zona. El equipo colombiano quedó en el Bombo 3 junto a Canadá, Japón, Rusia, Holanda y Chile, que son las selecciones con menor puntuación en el ranking y esperarán por rivales como Inglaterra, Argentina, España y hasta Italia, que logró su boleto en la fase preliminar del nuevo formato. Aquí, las impresiones del equipo colombiano al derrotar a Suecia en Bogotá. Bueno, bienvenido Daniel, bienvenido Pablo, felicitaciones por la victoria de hoy. Estamos muy cerca de las finales de Madrid. Bueno Daniel, frente a su casa, frente a su gente, demostrando una vez más que es un jugador de Copa Davis. ¿Cómo se sintió en el campo? Muy buenas noches, gracias a todos por estar presentes. Muy contento de haberle dado el punto a Colombia. Sí, un espectáculo, la verdad, el ambiente fue increíble, el público, la verdad, pues había jugado ya en Barranquilla, pero esta vez fue impresionante. La banda ahí, los tambores, todo, y nada, muy, muy contento del partido. Ah, me preguntó de cómo había sentido. Un poco amarrado al inicio, pues, como de tensión y esas cosas, pero afortunadamente estuve sacando bien y devolviendo bien, y al final ya me estaba asaltando cada vez más, cada vez más, y bueno, afortunadamente saqué el partido adelante. Daniel, cada vez lo vemos en alza, en Barranquilla lo vemos muy bien, y hoy fue muy rápido ese partido para resolverlo en el segundo encuentro contra los suecos. ¿Cómo fue la estrategia y ese momento tan complicado que ven en el segundo set? Sí, sí, afortunadamente voy cada vez mejorando más, creo que eso es bastante importante. Se sabía que tenía que entrar a hacer mi juego, a estar mandando, en estas condiciones es difícil de estar un poco a la defensiva y eso, y creo que eso fue lo que me pasó al inicio del segundo set, como un poco a la expectativa, dejé de buscar como al inicio del primero, y nada, me tomó un par de games y logré soltarme un poco más, y ya busqué el partido y pues ya me ayudó a partir el saque y pude sacar el partido adelante. Bueno, primero que todo, felicitaciones, Laura Castillo para Colombia Tenis. Daniel, pues aquel partido estaba intenso, no se te vio incómodo, sino más bien con confianza y con un juego pensivo, ¿no? Sí, sabía que tenía que entrar a mandar, sabía que nos iba a sentir cómodos con la bola, y es difícil, hasta a nosotros nos cuesta un poco ajustarnos los primeros días, pero sí, tenía que entrar a tirar, a usar mi estilo juego, a buscar todo el tiempo, venir servicio y derecha, y creo que eso fue lo que hice durante todo el partido. Buenas noches, Jorge Ceballos, del programa Innovación Deportiva, de Emisora Punto 5, Jorge Barón, División Radio. Para Pablo y para todo el equipo, felicitaciones por el contundente triunfo tenido en la tarde noche de hoy. A Pablo le pregunto, ¿qué concepto le merece el nivel del tenis exhibido por los hermanos Mer? Y a Daniel, ¿cómo se sintió frente a ese jugador sueco? ¿Qué falencias le vio y qué fortalezas? Y si creen que ya Colombia está clasificado, porque mañana es el fuerte, con la pareja de Cabal y de Farah. Muy buenas noches y gracias. Buenas noches a todos. Bueno, muy contento por el desempeño de Santiago y de Daniel. Creo que durante la semana fuimos trabajando en esos pequeños detalles, en podernos acomodar muy bien a estas condiciones, que son muy especiales, y logramos acomodarnos y llegar a jugar un gran nivel. Ya nos sentíamos preparados, sabíamos que teníamos todas las armas para poder vencerlos, y ya lo que faltaba hoy era esperar a ver cómo se acomodaban ellos. Pero solo puedo decir que se entregaron muy bien en los, digamos, difíciles, con momentos complicados. Compitieron muy bien. Esto no son solo dos jugadores, sino es un equipo que va para el mismo lado. Así que, bueno, muy contento por el día. Vamos 2-0 y todavía queda mucho por jugar. Pues se me notó muy incómodo, creo, con las condiciones, pero la verdad, un jugador muy recursivo. Buscó en todo momento, hasta el final del partido, alguna manera de ponerme a mí incómodo, y pues cuidaba más allá, buscó cambiarme el ritmo, ir atrás, adelante. Pero, pues, afortunadamente estuve sólido hoy, sacando bien, y bueno, muy contento. No, creo que la serie hay que liquidarla. Hay que entrar mañana a liquidar el doble, y estar ahí apoyando a los muchachos. Esto no está acabado, y hay que entrar con todo. Pablo, Daniel, buenas noches. Javier Carbonell, Noticiero CMI. Felicitaciones primero. Y, bueno, quiero preguntarle a Pablo, el capitán, si, pues teniendo en cuenta cuando se conoció que el rival era Suecia, y pues que en la primera se sabía que, digamos, que había una leve ventaja de saber que, tal vez por primera vez iba a enfrentar a un equipo que no tenía un top 10, ¿cierto? Si siente esa satisfacción de haber cumplido el primer letra, por lo menos en este primer día, era el libreto de ganar con contundencia, y de demostrar lo que muchas veces nos demostraron a nosotros, nuestros rivales, que era como demostrar esa experiencia en este tipo de torneos. Yo creo que cada confrontación va mejorando pequeños detalles. Este ya es mi cuarto año como capitán, y lo que me he mentalizado es lo que le pueda sacar todo lo positivo a la serie, trato de usarla en la siguiente, y de pronto lo que hay que por mejorar, lo trabajamos desde el día siguiente que acaba la confrontación. En el momento de la elección, siento o creo que tengo un equipo que podía vencer a Suecia en altura, media altura y nivel de mar, pero se analizó muy bien a todos los jugadores, afortunadamente me tocó varios años ver el crecimiento de, más de Elias que de Michael, es uno de los jugadores que falta, digamos que por meterse de esa nueva generación, pero tenísticamente los conocemos muy bien. Los otros jugadores de Suecos también buscan mucha información, miramos muchos partidos, muchos videos, y sabemos que Bogotá podía ser una sede muy importante para poderles competir. Pero ya de estas últimas semanas de preparación, y viendo a mi equipo jugar, me di cuenta que realmente la fortaleza más grande es el nivel que pueden llegar a sacar ellos, los colombianos, en estas condiciones. ¿Cómo se pueden llegar a sentir tan cómodos? Todos se criaron en altura, el único que vi ahora es Daniel, Robert también, pero nacimos acá, ¿cómo no sacarle provecho a una ciudad que ha sido nuestra casa? Y el saber manejar la altura, hay que prepararlo muy bien, acomodarse muy bien en las pelotas, teníamos la experiencia, y obviamente sabemos que se sintieron muy incómodos, pero lo más importante era jugar con humildad, entregarnos al máximo, y sumar cada punto a cada game, y cada seta, hasta concretar el partido. Esa realmente es la misión de este equipo, totalmente competitivo. Pablo, Daniel con las noches, felicitaciones por el partido nuevamente. Edson Lizará se para Rincón del Deporte, le quiero preguntar, sacando el contexto de la Copa, a los dos si pudiera contestar, de pronto, ¿qué le hace falta a Daniel, para que más allá de seguir siendo la promesa, que es una realidad en el presente, ¿cómo seguí mejorando su juego, su nivel, para llegar a los puntos más altos, del ranking ATP? Pues la percepción de un jugador también, entrenado, que se llevaba el tiempo acá. Gracias. Muchas gracias. Desafortunadamente, el año pasado, tuve muchas molestias físicas, venía jugando muy bien, pero se me cortó el año muy rápido, pero pues, yo sigo muy motivado, y creo que, fue algo muy importante, que haya hecho una gran pretemporada, que hice en diciembre, y me siento muy preparado, para lo que viene este año. Simplemente, a inicio, ahorita, en los primeros torneos, sentía que me faltaban un poco, como de partidos, y de juego, pero creo que, vengo jugando muy bien, y cada vez mejor, y creo que este año, va a ser un gran año para mí, y espero, también, darle muchas alegrías en Colombia. Yo creo que todos los jugadores, tienen un proceso diferente, en el caso específico, de Daniel, viene trabajando, vemos que es muy entregado, al querer aprender, al querer mejorar, al poder estar más arriba. Yo siempre he dicho, que hay dos etapas, en los jugadores profesionales, una es llegar hasta los, hasta la cual líderes gran edad, que tienes que estar, 2.40, 2.30 del mundo. Daniel ya lo consiguió, creo que, ya logró esa primera etapa, y como siempre se los he dicho, a todos los medios, Daniel tiene todo el poder, para estar entre los mejores del mundo, y es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, de estar sano, de mejorar físicamente, de estar estable todo el año, de ir mejorando detalles, ajustes, y estos partidos de Copa Davis, lo van a volver mejor tenista. Muy pronto lo vamos a ver, jugando los torneos, más grandes del tenis. Daniel, justamente usted cumplió un año, de haber derrotado en Copa Davis, hace un año estaba, jugando contra barbados, por primera vez, y este año, digamos que ha estado cobijado, la experiencia de Cabal, de Fara, de Giraldo, para usted, ¿qué es lo más valioso, de ese año que ha vivido junto a ellos? Sí, como ella dijo, mucha experiencia, me han apoyado, pues no me cruzo, por ejemplo, con Fara y Cabal constantemente, pero, pues estoy, digamos, con Sebas hablando, de vez en cuando, y él, pues busca aconsejarme, entonces ya, demasiadas cosas vividas, y buscan, como animarme, y decirme, pues, por dónde ir, vamos, ideas más o menos, y nada, me dicen que, pues que todo va, a su debido tiempo, y que tengo que seguir, con la misma disciplina, y la misma motivación, siempre busca, y mejorar, y salir adelante. Buenas noches, Daniel, tengo la duda, si en algún momento dado, su mamá lo vio jugar, en Barranquilla, desconozco si ella viajó, pero, lo pregunto, porque, esta semana, ella cumplió años, entonces, supongo que, el hecho de haber ganado hoy, frente, a sus padres, a su familia, tiene una connotación especial, la victoria de hoy, se la edita a su madre, muchas gracias. Obviamente, pero si, mi mamá, y mi papá, desafortunadamente, no pudieron ir a Barranquilla, la serie, anterior de locales, pero la vieron desde casa, y me estuvieron apoyando, y siguiendo en todo momento, y si, desafortunadamente, no siempre estoy con mamá, generalmente estoy con papá, en todos los partidos, y es una alegría, muy grande, no solo ella, sino todos mis hermanos, acá viéndome jugar, y, también, mucha gente que me ha visto crecer aquí, en Bogotá, es un orgullo para mí, ver que he salido, adelante, pues hasta el momento, creo que tengo mucho por lograr, pero, sí, muy contento. afílese ya al 626-3696, y disfrute de la señal en vivo, de los partidos, por a sus amigos, afílese y obtenga, muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio, y poder ver su negocio, en televisión, a muy buen precio, llame ya, 626-3696, o visítenos, calle 146A, número 54A02, explosivos.